Recién hablábamos de la obra secreta, otra película argentina que estrenará este jueves es El Último Traje, escrita y dirigida por Pablo Solars y que llega como reciente ganadora de la 19ª edición del Festival de Cine Judío, realizado en Jerusalén. Está protagonizada por Miguel Ángel Solá como un sastre de 88 años que ya sobre el final de su vida hace todo lo necesario para cumplir una promesa, llevarle un traje a quien lo salvó del holocausto en finales de la Segunda Guerra Mundial y para eso va a tener que cruzar el planeta para llegar hasta Polonia. ¿Me puedo preguntar qué está leyendo? Una revista. ¿Algún tema en especial? Música. ¿Algún tipo de música? Usted es músico. Martín, contanos cómo estás ante la presentación de esta película y qué nos puedes adelantar de tu personaje. Estoy contento que se estrene esta peli, que mi personaje es bastante chico, pero fue una linda experiencia participar. El personaje se llama Leo, es un pianista que quiere volver a España porque tiene una hija allá y bueno, tiene problemas en migraciones y el personaje de Miguel Ángel me ayuda. ¿A quién se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en tren? Es un hombre que está en una encrucicada, tiene que decidir su ahora y su mañana y bueno, y toma una decisión y a partir de ahí comienza un viaje para él. ¿Qué mensaje tiene la película? Y habla de la redención, habla de los miedos, de los rencores, de las tristezas, de los dolores aún no cerrados, todos esos traumas que le han tocado en la vida, en el comienzo de su vida y al final de su vida y cómo lo van ayudando a lograr ser él mismo por el tiempo que le toque ser él mismo. El nazismo es parte del pasado, nosotros estamos contando una historia de amor, una historia de amistad de hoy, de nuestros días. ¿Qué mensaje tiene la película para aquellos que la vengan a ver y se vayan por ahí pensando en algo en particular? En principio lo emocional, el protagonista que ha sobrevivido a uno de los grandes horrores de la historia humana y que con mucha, muy motivado y con mucha energía, a pesar de ser un hombre muy mayor y con alguna dificultad para moverse, como dije, se cruza medio planeta para cumplir una promesa. Lo primero que sale a Polonia es el jueves. No, hoy. Hay un vuelo.